Necesito un suspiro Siempre que estás Eres un pájaro de fuego Yo no sé lo que soy, Santiago Lo que sí sé es que odio que me mientas Señorita, téngase la bondad y sale de esta oficina, por favor No, comisario A lo mejor sí soy eso que dices Un pájaro de fuego Un fuego que no va a apagar ni usted ni nadie, así que no me detenga Yo te vi vestida de nazareno Y comprendí que te sientes culpable por lo que le pasó a tu novia Yo también me siento culpable por lo que le pasó a mi hermano Nos salvamos el uno al otro Hacemos algo por ti y por mí Si tomas mi mano Tan solo por un momento ¿Quién te mandó? ¿Qué estás buscando en mi barrio? Y Carlos Patiño Él es el primo en la... ¡Cállate, tía, vete a tu cuarto! ¿Pero qué él es? ¡Que te vayas! No sé así que me sumo a la primera vez Habla, pues, ¿quién te mandó? Venimos por Yumi, yo soy amigo de... ¡Ya es Yumi! ¿Qué quieres tú que hay con mi mujer? Tranquilo, 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 tranquilo ¿Tú, Yumi? ¿Fuiste novia de un malandro? ¿De verdad? Ay, sí, sí, pero ya, ya sos casado Uy, no, menos mal Porque digamos si se le escapaba un tiro mientras se estaba dando un beso O... O bueno, a lo mejor hasta besaba como un ángel Ay, tú como que eres medio romántico, no Bueno, no, ven acá, a ver acá Bueno, me vas a dejar sin echarme el cuento Anda, cuéntame esa historia de amor Inconclusa Porque yo decidí echarle tierrita de por medio y alejarme Sí, así, mejor, porque mientras más lejos, mejor Mira, y si viene a buscarte Mira, Italia, ¿sabe algo? Comisario, yo no soy tonta Si Santiago ya no es policía, ¿qué hace aquí? Señorita, no se le puede impedir a un loco que venga a la comisaría, o sí Ustedes estaban aprovechando de su locura para hacer algún operativo encubierto Señorita, deje de estar inventando sus historias en su cabeza Está loco y punto Y tú también, vamos, fuera de aquí, fuera, fuera Tengo mucho trabajo Comisario, por favor, yo necesito hablar con él a solas ¿Me lo deja un segundito? Por favor Santiago Por lo que más quieras, mírame Mírame Esto es muy difícil No, no tanto, no tanto Mira, fíjate que... Rubén Sí Se puede saber qué hace un menor en esta área ¿Quién es? Vino con Santiago, comisario Lo dejó a cargo ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Yo, yo sé que estás lleno de odio, Santiago Que la rabia te consume Pero sé que debajo de esa rabia lo que hay es dolor Ya Deja Déjame No quiero dejarte Yo no puedo hacerlo, Santiago Yo estoy ligada a ti de una manera muy honda A mí me toca ayudarte A bajar el odio Y a sanar tu dolor Déjame solo con mi odio El daño que yo tengo no me lo cura nadie Estoy en yo Yo no soy curandera Yo nunca me he ocupado de los demás Sino de mí misma Y lo más probable es que tú tengas razón Que yo no pueda remontar esas cuestas llenas de odio Pero tú sabes que Yo te conocí antes que la mirada se te llenara de rabia Es más, yo Yo nací por segunda vez Y cuando abrí los ojos a la primera persona que vi fue a ti Y a lo mejor esto te suena disparate Porque Porque yo también tengo algo de locura por dentro Pero Pero No me miras así, Santiago Como quisiera que volviera Ay, no, lo malo de enamorarse es que uno pierde como el juicio, ¿verdad? Ay, termina, me piqué eso ahí Ajá Sí, pero me terminas de contar lo de tu novio, ¿ah? Ajá Que no es mi novio No, está bien Eh ¿Y cómo? ¿Cómo fue? No sé, ¿qué sentías cuando estabas con él? Ay, bueno, imagínate Imagínate que tú estés ahí abrazando a la persona que amas, a la persona que adoras Y cuando estás así, de repente, en ese calorcito Le consigues una pistola escondida Ah, no tienes ponte de agarrar No, si te descuidas, pierde ¿Te maltrataba? No, no Él conmigo era diferente Pero igual, no sé Es como ese miedo Ese miedo de que O que me lo metan preso O que me lo maten Yoni ¿Y tu dogo tenía muertos encima? Bueno, eso Prefiero no saberlo Porque la verdad es que yo no tengo cara para mirar a la gente del barrio Cuando estoy con la persona que los roba Que les hace daño A ver, dime algo La vida ahí en los barrios es tan violenta como salen las noticias Yo no tengo nada que ver con Yoni Yo solo le alquilé el rancho a ella, eso es todo Ay, Samura, apuntaste mal ¿Cómo supiste que ella estaba alquilando? ¿Tú me conociste a Yoni? Deja, deja el enredo que yo tengo mi vida y nada que ver con tu novia Porque me imagino que es tu novia, ¿no? Claro que sí Ay, tranquilo, yo respeto eso Yo solo vine a ayudar en este barrio ¿Ayudar cómo? Aquí nadie te pide ayuda El Nazareno y yo vamos a montar una bodega aquí enfrente Usted quiere su comisión, ¿no es así? Habla claro, pues Bueno, nosotros sabemos que hay que pagar por protección Le damos comida y bebida de vez en cuando Y ustedes no nos queman el rancho ¿Qué pasó? Cerramos el canto La muchacha sospecha que la locura de Robles es fabricada, Rubén ¿Cuál muchacha, Tania? La misma que yo conozco Bueno, es que no sé cómo es la Tania que tú conoces ¿Cómo es? Es linda y es buena Linda, buena y disociada, diría yo Para mí que ella sí está loca, Rubén De verdad, de verdad Ya va, comisario Ya va, déjeme un ratito más No me apures, ¿sí? Por favor Yo quiero alargar este momento Porque No sé cómo explicártelo, Santiago Pero cuando estoy cerca de ti Lleno de fuerza y seguridad ¿Tú me entiendes? Hasta los árboles creen en Dios Yo solo creo en la guerra ¿Pero cuál guerra? ¿La guerra que llevas por dentro? No sé Déjame Yo sí sé de qué guerra estás hablando Una guerra entre el Santiago bueno de antes Y el animal adolorido que no cree ni en Dios ni en la humanidad, ¿verdad? No te apoyes en mí Pepe No lo voy a hacer, Santiago No voy a hacer un peso para ti, pero voy a estar cerca ¡Pájaro de fuego se aparta! ¡Sale de mi vista! Caliente el paro de hielo Nada queda en pie Ah, no, Santiago Yo sé que estás loco de dolor Pero también sé que estás cuerpo ¡Ya tú a mí no me engañas! Ay, quiero besarlo ¿Y a quién quieres besar tú, Maite? Ay, ¿a quién va a ser? A Tano Ay, chama, te lo juro Mira, es que yo apenas pongo la cabecita así en el almohado ¡Puf! Se me parece así él, todo bello No, no, ya va O es que es tan bello, Maite Que no No, Karen, mira Tú lo que necesitas es ya una cita con el almohado Porque el Tano no solo es que está chévere Sino que tiene así como Ay, como un no sé qué Como una mirada así de gatito travieso Ay, ay, ya, ya, deja, deja Tú solamente escúchame El Tano es así un chamo con el que provoca Provoca así portarse mal Ay, ¿sabes lo que provoca tu cara? Angustia Estás igualita de mi papá cuando me dice Maite, abróchate el cinturón O sea que a la niña le gusta la velocidad, el peligro, ¿no? Tano Tano, ¿qué haces tú aquí? Lleva, lleva ¿Cuánto tiempo tenías escuchando? Ay, no Qué pena Disculpa, pero ¿y tú cómo entraste? No, bueno, tú sabes Caigo entre un brujo y mi cuerpo pide acción ¿Y el vigilante? Ay, Dios Doña Rosa, mire Sí, es Tommy del 12 Ajá, ¿qué pasó con el vigilante? ¿Qué va a pasar? ¿Lo de siempre? Mandan puro inútil y no duran ni dos días Es que no puede ser Usted es la presidenta del condominio Y si yo dejo a mi hija sola aquí Es porque sé que hay alguien que está cuidando el edificio Dame a probar de tu miel Y la fiesta empezará en el acto Solo un poco de tu miel Y la noche acabará bailando Dame a probar de tu miel Y la fiesta empezará en el acto Solo un poco de tu miel Y la noche acabará bailando Maite Maite, apúrate Mira, tu papá te llegó Maite Maite Espera, te trae un regalo Sí ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Un chico muy de música No me crees Bueno, toma que te vayas vacinando la musiquita con el puki-puki Y te vayas soltando esas caderas Acuérdate que tenemos pendiente lo de la rumba, ¿no? ¿Ah? Mira, Tano, yo creo que es mejor que tú te vayas Porque es que es el profe, te ve ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Stop! ¡Stop, Karen! ¿Tú sabes que va a estar haciendo una invitación? ¿A tu papá? Si quieres juega y la dos ¿Yo? Tano, ¿por qué no te traes un amigo para mi viejita prematura? Entonces, traerle albón Ernesto es que se llama, ¿no? Sí Sí, yo soy el de las piedras Y me acuerdo de ti Fuiste el único que ayudó al policía cuando hirieron a su novia ¿Tú eres de los manos? Casi lo era, pero ya no, todo lo contrario Sabes que eres un chavo full valiente Te admiro Pero no le digas a nadie en el barrio que me viste por aquí Tú también tienes que entender a mí, que Ernesto Porque ustedes dos están aquí por las mismas circunstancias Ernesto está aquí Ya, permiso ¿Sí, Alon? Tú puedes creerlo, Rubén No tenemos vigilantes ¿No? ¡No! Estamos a merced de la AMPA Tú trabajas en la policía ¿No te puedes traer a alguien de allá? Bueno Eh... Sí, sí Yo creo que tengo la persona indicada Está bien El vigilante del edificio donde yo vivo se fue Si yo te recomiendo A lo mejor pueden darte trabajo en contra de ti Pero por un pedido de prueba ¿En su edificio? Sí Recomiéndome, doctor, claro que sí Yo necesito un trabajo Préstale papel y lápiz Deja la cantina Anota tu nombre Dónde estudiaste Dónde la dirección de tu familia Como un resumen, pues Me lo trae Por supuesto, doctor, gracias Vaya, vaya Yo no lo voy a fallar Vaya ¿Me ayudas tú? Claro No vengo Santiago Espérame Espérame, por favor, escúchame Espérame, ¿para dónde vas? Cerro arriba Donde enterré mi cruz Donde tal vez algún día Puedo arrancarme los pedazos rotos que la muerte enterró aquí Mira, mira, lo mejor es que hablen Uno no puede tragarse su rabia Porque después puede terminar explotando Bueno, explotaré si es que tengo que explotar Que se reviente el mundo No es mi problema Está bien Está bien, Santiago Tú di las palabras que quieras No importa Pero yo también voy a decir lo que siento Una vez no pasó Una vez tú pusiste tus labios aquí Y yo sentí algo tan intensísimamente grande y hermoso Que ahora quiero volver a sentirlo Perdón, yo Aquí, aquí, la única que esté loca soy yo Tania Míralo cantando, mi perro Vente al rancho de la vieja Tenemos un asunto aquí Hala, claro, pues este asunto es Un amarrado Y necesito que le eches un ojo Mientras yo resuelvo algo con lo de arriba Mi cuerpo grita que te acerques Te quieres divertir Me voy, peluchita Ya sabes Te me montas a bailar con él Sí, ya sabes cómo es eso Tranquila, que yo te rescato un todo esto Para que nos pongamos a su lado ¿Sabes qué? Bueno Eh, pade, pade ¿Por qué te apagas? Ay, vale Bueno, ¿y este quién es? Ay, déjalo, Gerardo Él es el Tano, mi amigo Tiene más pinta de enemigo que de amigo A mí tampoco me gusta Ay, nada que ver, nada que ver Eso será por fuera Porque por dentro Ay, ¿sabes qué? Por dentro el Tano está así Así como uno de tus dulcitos Dulcito y muy provocativo Miri ¿Será que tú me vas a brindar uno O también te lo tengo que robar? Vénganse Ustedes dos son tres mes No, 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 no Ya va Porque siempre hablan de los dos Cuando la que hace Dice locuras a Maite A tu son de la tuya Ale Vamos Piensa, Tano Piensa, papá Muégete, muégete Ey, 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 ey ¿Para dónde vas tú? Maite, vámonos Ey, ey, ya va, viejo ¿Qué manera es esa De tratar la chamita, pana? Yo soy su padre Yo, aléjate de mi hija Porque si no yo te voy a Jure, tiene razón Tiene razón ¿Sabes qué? Yo iba a su ir a visitarla Pero Pero tú es un varón, Marillo Sabes que yo se lo respeto Me convenció Me convenció Menos mal que llegué a tiempo Y no lo dejé entrar No lo vayas a decir Al puro que nos vimos Va subiendo, ¿viste? Chao, suegro ¿Tú tienes hijos, doctor? No Ojalá Pero no Soy soltero Yo recojo mi cartel Y me voy Aquí estoy sobrando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están peleando? ¿Qué pasa? Por fin te veo, Rubén Vine aquí a preguntarte Un montón de cosas Y estoy muy molesta contigo ¿Pero conmigo por qué? Por la locura, Santiago Pero Ya yo no sé nada ¿Por qué ella grita así? Nicky Nicky, mi amor Discúlpame Yo Yo no te había visto No digas que Santiago Está loco ¿Tú no sabías que todos estamos locos? Nada más mírame a mí Yo Yo estoy súper loca ¿Y tú sabes por qué? Porque Si todos nos estuvieramos un poquito locos La vida sería muy aburrida Pero tú estabas gritando ¿Por qué? Bueno, porque Porque es que a veces Esa locurita Se vuelve locurota Y nos da por gritar Pero Vamos a hacer algo Yo no vuelvo a gritar así Si tú me das un abrazo ahora mismo Sí No puedo seguir fingiendo ante ella Persistencia y resistencia, hermano Ya está ¿Tú piensas subir al barrio conmigo hasta ahora? Pues no, Santiago Es peligroso Se vienen para mi casa esta noche Vemos cómo nos acomodamos Suéltame Nadie me mueve de mi centro ¡Vete! Mmm, ya huele rico la sopa Mmm, sopa no, Marilu Hervido Ajá ¿Y cuál es la diferencia, pues? No Yo te voy a explicar Lo que quiere decir esta muchacha, Marilu Nosotros le decimos sopa Ellos le dicen hervido Y a veces algo peor Le dicen también sancocho Y no hay nada más vulgar Que la palabra sancocho Es que no tiene ni siquiera Sentido etimológico Eh, no tendrá sentido Etimo no sé qué Pero esto que está aquí, doñita Tiene un sabor de esos así Que agarran y que levantan muertos Es más, ¿sabe qué, doña Rosa? Que cuando usted pruebe mi sancocho Va a agarrar y se va a poner allí A bailar Ah, no Ah, no, perdón Eso no Es mi de Barilu Hazme el favor Y ocúpate De lo del vigilante ¿Está bien? Sí, mamá Te hago Dura Dura, dura, dura Me voy Eva, no Pero no te vayas No te vayas Toma, termínate tu cafecito Anda Yo te voy a guardar Un poquito de Sopa hervido sancocho Gracias Y bueno, disculpa a mi mamá Que durita, no, durita Bien dura ¿Y cómo haces? ¿Cómo la aguantas? Bueno No es un trabajo al cual yo pueda renunciar Ni tampoco una carrera que dejas atrás Porque resulta que te diste cuenta Que no era lo tuyo Ni un novio que vota por mala conducta Es mi mamá Chao Me cierro Listo, Miki Nos vamos Saludos, doctor Chao, Miki Yo sabía Que se me iba a olvidar ¿Qué haces tú con la cédula de Tania, Miki? Estaba tirada En el monte Atrás de la cancha Y la encontré Cuando Veníamos bajando Tania es mi vecina Si quieres se la entrego Y yo ahí Que si vente Que si no te quedes ahí Porque es peligroso Porque tú misma me has dicho Que el barrio de las piedras Es peligroso No, peligroso no Candela Bueno, entonces dime ¿Tania o no tenía razón De decirles que se vinieron para acá? Pero no quiso Es como Como si se obligara a sí mismo A estar lejos de mí, Yoni ¿Será que me detesta? Necesito un suspiro Que me dé un poco de aliento Si tomas mi mano Tan solo por un... Esta es Lola y está en Verizon Una re... ¿Tú no y qué? Olvídalo Olvídalo Pase Pase Hola, Miki Vinimos a traer algo Y nos vamos ¿Cómo que se van? Ya hasta ahora es una locura Ir por esos callejones Por... Pues ya es de noche Dale lo que trajimos Mi cédula ¿La encontraron? ¿Pero cómo? ¿A dónde? Fui yo Yo la encontré Ay, ya, ya Pero ustedes son unos bárbaros No solamente consiguen cédulas robadas Sino que también direcciones desconocidas Yo quiero saber Vamos, barajéame eso, Santiago ¿Qué está pasando aquí? Gracias, Miki Y a ti también, Santiago Pero es verdad Yo no les dije dónde vivía ¿Me siguieron? ¿O alguien los trajo? ¡Estoy muriendo de hambre! ¿Quieres un dulce? No Eh... Pruébelos, doctor ¿Los hizo Gerardo? Ay, sí, sí, sí Mire, yo jamás pensé Que me podía volver adicta A las fresas con chocolate Es que a Gerardo Le encantan las mezclas No, gracias Tengo dolor de cabeza Mejor nos vamos No, no, no No, no, ¿qué es? El que se va soy yo Pero si acabas de llegar No, pero sigan disfrutando su reunión ¿Qué puedo hacer yo aquí? Tres adolescentes ¿Qué hago yo aquí? Que la pasen bien Tanto que protesté Porque había perdido mi cédula Y ahora lo agradezco Sirvió para que ustedes dos Vinieran a mi casa Qué bueno Huele a comida sabrosa Ay, sí, es que hice Un sancochito de gallina Que está para chuparse los dedos Y alcanza para todo Si quiere Claro Claro que sí Porque no se sientan a la mesa Y nosotras les servimos Nosotros nos vamos Pero, ¿por qué, Santiago? Si ya llegaron hasta aquí Y no importa la razón Quédate Al menos por hoy Mira, comien algo Y bueno, después Y bueno, después Resolvemos, ¿sí? Anda, ti, 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 que sí Huele más bueno Yo quiero sopita caliente Necesito un suspiro Que me dé un poco de aliento Si tomas mi mano Tan solo por un momento Santa María Eh, señora, señora Yo sé que usted es bien buena gente Se le ve Hágame el favor Y suélteme Mire, ¿verdad que usted Se me va a soltar o no? ¡Apúrese! Patiño sigue sin reportarse ¿No? No sé nada de él ¿Y tú? Sí, sí Yo trataré de comunicarme Con él en un rato Debe estar resolviendo Algo de la abuela Bueno, sí Ok Julián Dime ¿No tendrás otro aceite De oliva extra virgen? No, doctor Este es el único que tenemos Extra virgen Suena sexy ¿Me lo permites, por favor? Atractivo color verde Que delata su carácter Aromático y frutoso Equilibrados entre el amargo Y picante Amargo y picante Es como el amor ¿Como el amor? Sí, como el amor Es como ¿Cómo es que se le llama A esas comidas Que te ponen así Como que directo a Afrodisíacas Esa misma Esa misma Afrodisíaca Y hablando de afrodisíaca Tú más conmigo Vuelve a la vida Mira, qué pena con el doctor Rubén Se fue por nuestra culpa Hay que entenderlo Hola, él ya está viejito Debe ser por el dolor de cabeza Rubén no es así No es educado Y nada de viejo Además está en forma Seguimos mañana ¿Les parece? Sí, sí Sí Vamos Entonces, Maite Tengo que andar de apartamento en apartamento A ver dónde te metes Ay, ya, ya No empieces, ¿sí? Mira que había el malandro ese Menos mal que le puse un parado y lo frené Ay, sí, sí Lo asustaste mucho, sí Mira, ¿sabes qué? Deja el fastidio Que Gerardo es mi amigo Mira, mucho cuidado con mi hija, ¿viste? ¿Sabes? Que yo sé cómo andan las hormonas de tu edad Vámonos No, no Vámonos La comida es solo eso Comida No, papá La comida te puede despertar Pasión Un calorcito que empieza aquí Y puede terminar una tuquearás Me lo me está haciendo sonrojar, señorita ¿No viste que te saqué una sonrisita Porque tenías una cara de funeral? ¿Por qué tú no te vas a tu casa Con tu botellita Con tu aceite Y le preparas una comidita rica A la mujer tuya Que te debe estar esperando, ¿ah? Sí, pero me falta el pan ¿El pan? No hay problema Mira, aquí hay un pan Aquí está tu pan Tu botellita de vino Tu aceitico Vamos, caballo Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan ¿No es así? Sí, sí Entonces, caballo Vaya, galán Póngase creativo Abre esa botellita de vino Y deje salir el genio Y a que te toque Anda, caballo Vaya, vaya, vaya Mira, Julián ¿Qué? ¿Ennota esto, Julián, por favor? Seguro ¿Qué tiene, doctor? Gracias Hasta luego, pues Chao Al fin sabe la patacita ¿Cómo dijo? La caja Ábrele, llame todo el video Ale ¡Vamos! Vengas ahí Ahora Tengo mi cédula Un niño en mi mesa Y a una amiga increíble Que nos hizo sopa caliente Y tú también estás Alguien allá arriba Tiene que estar dirigiendo Esta orquesta Esto está más bueno Más fino ¿Mi celular? Me tengo que ir ¿Pero por qué, Juli? ¿Pasó algo? No, nada grave No me esperes, Tania Pero, Juli, es tarde Recuerda que la inseguridad Está muy mal Ya, tranquila, tranquila Que nada más lo me voy a pasar Chao ¿Me guarda sopita? Sí Cuídate No estés triste Si ya no estoy triste Hace tiempo que no sentía esto Hablas de los caballos Que marchan en reversa Por los hícolos de los templos ¿Qué caballo? Yo no voy a hacer películas Entonces, Santiago ¿Vas a volver a hablar Como los locos disparatados? Eres increíble ¿Yo? ¿Y eso qué fue? Un piropo ¿Qué significa piropo? Es cuando Cuando un hombre le dice a una mujer cosas bonitas Tú eres linda Muy linda Gracias, Nicky ¿Y si juzgamos a que ustedes son? ¿Mi mamá y papá? Suélteme, señora Apúrese Por favor Antes de que vuelva su sobrino Santa María Madre de Dios Rega por nosotros Un pecador Déjame la besadera Y suélteme No me que me voy a matar El señor no lo va a permitir Lejos sea Del Dios verdadero El obrar iniquamente Y del Todopoderoso El obrar injustamente Mire No, no ayudar Al que necesita También es un pecado Que quiere usted Que Dios se lo cobre Allá arriba está El que para abajo ve Y yo sé que él Sí perdona Y que pondrá en su sitio Todo error Padre nuestro Que estás en el centro Mire, tantos golpes de pecho Y usted Usted es cómplice Así es como el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Así no lo va a salvar ¿Y qué me queda? Ah Conféndame Usted también a mí Por el amor de Dios Es mi única familia Yo no puedo ir En contra de mi única familia No puedo No puedo ¿Y eso? ¿Para lo que vamos a comer? No sé de qué te quejas mamá Bien amable Que fue Junín Darnos esta sopa Muy a pesar De lo grosera Que te portaste Cuando estuvimos en su casa Por Dios mamá ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa? Te me vas a alzar Tú también Esa es la forma Que tú tienes De pagarme Todos los sacrificios Que he hecho en la vida Por ti El ser mi madre No te da derecho A humillarme mamá Por Dios Me trates como si fuera Tu esclava Y soy tu hija No me faltes El respeto Marilú Por eso estamos Como estamos Te la pasas metida De casa en casa Siempre en la calle Porque no tengo vida propia Porque busco emociones En las historias De los demás Ay Qué patética Eres Marilú No sabes Ni cobrar Los alquileres Es que no sabes Ni siquiera Trabajar Para salir adelante Ay no No, no, no Se me quitaron Las ganas de comer Ay Yo que soy He sido tan buena Madre Y tú tan mediocre No Me voy Cuanto más Si yo tuviera un hijo Nunca lo trataría así 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 Yo no me dejo Una sopa Mañana comemos Toda la sopa del mundo Listo mi bella Ya tienes a tu primer amiguito Yo me voy a encargar De que todo se te haga más fácil Miki se quedó dormido Ya no tienes escapatoria El escape de los vivos Es la muerte Pero el escape De los que estamos muertos en vida De los que no tenemos alma No es así Santiago Que me asusta La vida es hermosa Y ni tú ni yo Estamos muertos Era de mi hermana Porque el cielo se la llevó Me voy No No, ya va Santiago Entre tú y yo Hay una conexión Que va más allá de la lógica Dos personas A quienes amábamos Dieron la vida por nosotros Y eso nos une Santiago Nos une de aquí El alma No, yo no voy a dejar Que te pierdas En esa locura Que te está consumiendo Santiago Tú me lo volviste a la vida Yo perdí a Daniela Pero a ti no te voy a perder ¿De verdad lo quieres probar? No, Gerardo Gracias Y no te ofendas Ya Maite me dijo Que están divinos Pero bueno Es que estoy a dieta Y si la rompe Me como uno Solo una después No palo Agrieta Pero si estás flaquísima Divina diría yo Más de una de mis cursos Quisiera tener tu figura Las chefs Le meten al gordito Bueno Será porque se la pasan Picando comida Y eso es lo peor Más bien Mira No se ve picar entre comidas Hay que quitarse la cena Y tomar mucha agua Te sabes todas las técnicas Karen Que aplicada Si te oye Rubén Diría que tienes una obsesión Tú sabes Él siempre anda Analizando a todo el mundo Gerardo Una pregunta Rubén y tú Son amigos Tío ¿Fuiste su alumno O algo así? Nada No Yo le alquilé una habitación Toma La sala a tu mamá Y diré que le mando saludos Gracias Doctor Ay bueno Ahora sí Ya me voy Qué pena Chava y discúlpe lo malo Tu amigo Tu tío Tu profesor Qué maravilla Gerardo El muchacho bonito Del piso 3 El chef guapo Que le alquila Al viejo abargado ¿No? Rubén Cálmate Ya no dijo nada No dijo nada Porque no sabe Lo que pasa De esa puerta Para acá Mira Gerardo Tú a mí Me respetas Y me respetas Como lo que soy Tu pareja Tu pareja Ven Ven que te traje la cena Bueno Está bien Aquí te la dejo Para más tarde Porque sé Que te va a dar hambre Pero bueno No te vayas muy lejos ¿Ok? No vaya a ser que Que te pierdas Que tú también te pierdas Hola soy Elena Deja tu mensaje Después del tono Gerardo 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 Tú sabes Cuáles son mis condiciones Sí, ya sé No puedo traer a mis compañeros Al instituto de cocina Pero tampoco a mis vecinas Gerardo Este es nuestro espacio No Rubén Este es tu escondite ¿Qué me importa Si se enteran Que en este apartamento Hay una sola cama? ¡Baja la voz! Gerardo Gerardo Yo soy policía ¿Cuándo vas a entender? No, no vas a entender Yo estoy cansado Tremenda pena Me hiciste pasar a mí Con las muchachas hoy Eso Te deja más en evidencia Que nada Entonces ¿Por qué la metiste en la casa? Porque a veces Quiero estar con personas De mi edad O sea que yo Yo te aburro ¿De dónde sacas eso? Rubén Soy yo Marilu Qué extraño Me parece escuchar voces Rubén Soy yo Vine a cobrarle al alquiler Rubén Karen ¿Tú no sabes Si el doctor está ahí? Sí Sí está Ya lo vi Pero creo que le dolió la cabeza O algo así Bueno Lo se pasó mañana ¿Y qué haces tú solita? Bueno Es que Más sola estoy en mi casa Allá no hay nadie Y tu mamá No sé Es que Va a llegar tarde Pero hay que ¿Y ya cenaste? No Marilu No quiero comer No tengo hambre En serio Pues entonces Usted se viene conmigo Para mi casa Tengo una sopa Bien calientica Vamos Quiero contarte mi secreto Para no quedarme pegada En la depresión Que me da Cuando extraño a mi hermana ¿Ves todas estas cosas? Eran de ella No las he movido Ella ya te conoce Pero Yo sé que tú la viste En el hospital Pero quiero que la veas linda Como yo la tengo Aquí guardada Ahora quiero hacer algo por mí Dani Míralo hasta aquí No te he fallado Hermana Yo lo sigo intentando ¿Me ayudas a quitarle El odio que tiene por dentro? Vivir la muerte O vivir la vida Odiar o amar Todo es lo mismo Depende de que el lado estés ¿Cómo va a ser lo mismo El odio que el amor, Santiago? Eso no tiene sentido Nada tiene sentido Claro que sí Yo sé que lo que estás viviendo No es fácil Y que a veces Tu cabeza anda por su cuenta Y te jala hacia la locura Pero No será hoy Ni serán solo palabras Pero yo te voy a enseñar Que la vida es un regalo Hermoso Y que si dos personas Dieron su vida Por nosotros Tenemos que aferrarnos Durísimo a ella Mira la hora que es Y yo no he llegado ¿Dónde estará metida? Ya, ya, ya Vos deje el misterio Y habla de una vez ¿Qué te traes? Ah, pues ¿Cuál es la emergencia? Te tengo en la mira, Juni ¿Qué te pasa a ti? Yo te hablé claro a ti Y te dije que no quería nada contigo Ah, no quieres nada conmigo Ahora, suelta Y con este sí Carlos ¿Por qué Violeta, que era tu novia Me mandó a mí a cuidarte? Perdón Perdona que te hable de cosas que te duelen Pero es que ya que estoy metida en medio de todo esto Yo necesito saber Que vio tu novia en mí Para ponerme en tu camino ¿Tú lo sabes? Santiago Santiago, recupera las ganas de vivir Óyeme A mí la vida me cambió de repente Yo podría estar sola De verdad, podría estar sola ahorita Y cuando digo sola, digo solísima En extrema soledad Sin ningún amor Ni una hermana Ni una amiga Ni un objetivo en la vida Pero Pero no es así, Santiago Primero esos tres minutos ¿Quieres que te acompañe? En tres minutos voy a saber si soy una O soy una Los niños son la vida Son lo máximo, ¿verdad? ¿Cuáles tres minutos? ¿De qué hablas? Bueno, yo me refiero a A los tres minutos que tardé En saber que mi prueba de embarazo dio positiva Aquí hay una vida, Santiago Una bebé que va a venir a este mundo Cargada de nuevas cosas De nueva energía ¿Qué pasó, Tieguito? ¿O será que va a ser una violística Embra y bellísima Como su mamá? ¿Lo sientes? Juego, Juego ¿Dónde quedó la unión? Así que Juego, Juego Entonces Juego Entonces Juego Un horizonte distinto Y otra mañana En esta gama En este panorama Grillo oscuro Y miles de muros Atraviesan el camino Del tiempo y el disimulo De la falta de comprensión Y el calor humano De lo mínimo Lo básico Siempre nos olvidamos Puesto que nos enfocamos En lo plástico Lo estúpido Lo típico Envenenándonos la mente En algo innecesario ¿Dónde quedó el amor? Dentro de tu calendario Te veo en solitario Viendo el escenario Envenenándonos la mente En algo innecesario ¿Dónde quedó el amor? Dentro de tu calendario Te veo en solitario Viendo el escenario Todo acabó En este tren de emociones Yo vivo al son Al estilo de la calle Que me crió Hay tanta fe Que vive en mí Gracias a ti En mi corazón Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!